Música Toma un cordón y jala el relleno. Corta aproximadamente un falange del dedo. Abre un poco y quema la punta del otro cordón e introdúcelo. Aprieta y finaliza quemando un poco alrededor de los cordones. Coloca un alma. Pon atrás del alma el cordón. Toma un extremo del cordón, abraza y finaliza pasando por el círculo. Repetimos con el cordón contrario. Pasa por enfrente del alma, abraza y pasa por el círculo. Una vez más. Pasa por enfrente del alma, abraza y pasa por el círculo. Quema y sella. Música 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 Música